Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, tal como usted lo apunta, en compañía del teniente José Coelho, él es representante de Fusina aquí en la capital de la República. Hoy se está realizando una importante actividad aquí en el barrio Villadela, un viacrucis de niño. Sin embargo, sabemos que las actividades religiosas en el país no cesan. La actividad también aquí en la capital de la República se van a mantener vigentes, no solamente de día, también va a haber de noche actividad. ¿Cuál va a ser el apoyo que ustedes van a dar a la ciudadanía en el resguardo como policía militar? Bien, buenas noches, el licenciado abogado Pablo Matamoros, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, está realizando operaciones de seguridad ciudadana en los 18 departamentos y también apoyando a las actividades religiosas en las diferentes grandes ciudades, cabeceras departamentales, caseríos, barrios, para que la población que no salió a diferentes lugares pueda disfrutar y aproximarse a estas actividades religiosas bajo todos los parámetros de seguridad que están empeñando los cuerpos que conforman Fusina, como son Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Tarea Interinstitucional, Policía Militar, Policía Nacional y también cuerpos de investigación que estamos empeñados en estas operaciones en el marco de CONAPREN. Bueno, CONAPREN, tal como usted lo apunta, ya hoy es miércoles, ¿qué estadísticas son las que manejan hasta esta fecha? Bien, las operaciones han empezado desde el día lunes, ha habido un gran flujo de personas que se ha trasladado a diferentes lugares, recuerden que tenemos diferentes retenes, puestos de control, de igual forma tenemos puestos de descanso en los principales 6 carreteros, el día de hoy se ha reportado una gran afluencia de personas en las grandes terminales de buses que se ha trasladado a diferentes sectores y se ha estado brindando seguridad, registro también a las unidades de transporte, se ha reportado la detención de algunas personas en diferentes puntos, en su mayoría, bueno, son 171 personas detenidas en lo que va del marco de las operaciones, 47 por violencia doméstica, violencia intrafamiliar, son 19, 25 por portación ilegal de armas y por tráfico de drogas, son 19. Las operaciones continúan en las grandes ciudades para transmitir confianza y seguridad a la población al momento que observen cualquier acto que vaya en contra de la seguridad de la ciudadanía. Si la población necesita ayuda, ¿qué número se puede comunicar con Fusina? Tenemos habilitado las 24 horas, el 911 y el 143 para interponer cualquier tipo de denuncia, tenemos patrullas de reacción en diferentes puestos estratégicos que dan una respuesta inmediata en materia de seguridad y es importante que la población poco a poco ha ido retomando la cultura de la denuncia y mediante estas denuncias ha ido realizando trabajos de inteligencia para realizar operaciones orientadas a desarticular bandas delictivas y sobre todo a bajar la incidencia delictiva a nivel nacional. Muchísimas gracias al teniente José Coello de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina. Tal como usted lo ve en las imágenes, ya los niños ya comienzan a llegar aquí a la iglesia de Calvario en el barrio Villa Adela. Con este contacto retorno con ustedes a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital.